Suenale mariachi juvenil de Colombia Cuarta de estas ondas y manguilas que cantaba el rey David Hoy pasé el día de tu mano, te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta, mira que el amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Linda está la mañana, ven que vengo a saludarte Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció El aplauso para el señor Jason, a ver dónde está el planero Buenas tardes, somos el mariachi juvenil de Colombia Y esto va de parte de tu esposa, también de tus hijas Con muchísimo cariño para ti Vamos con el Happy Verde y bien bonito ¡Vamos! Amkol a las verduras vericitas Vamos Happy Verde y tullu Happy Verde y tullu Happy Verde y vaya a islo Happy Verde y tullu Y que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida y fuertes las palmitas Ahí vamos a entomar una canción y recordemos Vamos a festejar con emoción a tu cumpleaños Vamos a decirle con amor, que los felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que David, que te tiene que cuidar Y que de mi parte la vida te faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades dejamos aquí Para compartir este gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Mil felicitaciones Que cumplan muchos años Que David, que te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Ahí que yo te pido esta otra canción Y te deseo mucha felicidad El aplauso muy bonito que se escuche Sí señor Bueno, bueno, continuamos las canciones Para ti con muchísimo cariño Vamos con esto que nos han pedido Tus hijas con amor Mi querido Tascarrabias Y dices Mi querido Tascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que se quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Tascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando el anillo Te lo digo con cariño Y él no sabe escapar Quiere adiós Que no me cuentes En la hora de mañana Para mirar tu figura Rejos a la ventana Tus consejos me han servido Para sanar mi montaña Por su viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y ese aplauso por favor Para sanar mi montaña Quiere adiós que no me cuentes En la hora de mañana Para mirar tu figura Rejos a la ventana Tus consejos me han servido Para sanar mi montaña Por su viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y ese leves el aplauso para él Continuamos con bonitas canciones Vamos con esto que dice Cuanto yo quería ser grande Con muchísimo cariño para ti Y dice así Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre En la mano Solamente sus consejos Dime de mí los recuerdos O de niño Cuando una estrella deseaba ¿Cómo recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Que antes mi madre miraba A los que vienen despacio Primero con que le quito lo vas a ¿Cómo quería ser el grande recuerdo? Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre A mi padre tan lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le ha cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve Y de nieve sus cabellos 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 Y yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dan el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Es un buen tipo viviendo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Y yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Y es que la creció con el ciclo Contra un día divino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo El aplauso que se escucha bien bonito Cuando tenemos las canciones bonitas Vamos con Amigo De parte de todos los invitados presentes Dícese Bueno, seguimos con esta canción Pero también con mucho cariño Y esto que dice Tú eres hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Que aún tienes alma de niño Aquello te da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuentes Que fueran los vientos Mi sueño no es una casa De puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas El aplauso bonito al favor Para nuestro cumpleaños En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida De aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Sí, señor, haciendo aplausos fuerte Bueno, antes de continuar con más canciones Con más dedicatorias para ti Yo quiero invitar, no sé, pronto a la esposa Algún familiar que quiera A las hijas Que quiera regalarle unas palabritas A él en esta tarde El de la viguela Andrá ¿Por qué alejando? Sí, sí ¿Por qué alejando? ¿Por qué no? 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 Son penosas No, pues nada Gracias Dándole muchas gracias a Dios A todos A mi esposo hermoso Que lo quiero mucho A mis hijas Ayuda A mis hijas A mi suegro A todos Mi suegra Well, primero Bueno, primero Sol vaccinated Que me dejaron Mi hijo Hermosaros El Chivo Pero él es el mayor Hay Chivo, shades El Chill Va a dormir Él se lo merece todo Como hijo Como esposo Como papá Como amigo Todo se lo merece Gracias a Dios Porque Dios me dio este hijo Bendiciones papi Te amo Te amo mucho Mucho papá Bueno, qué bonito después de estas palabras, seguimos entonces con esto que se llama El Camino de la Vida, canción también que nos han pedido para ti en esta tarde. De prisa como el viento va pasando los días y las noches de la infancia un ángel nos separa sus cuidados, mientras sus manos dejen las distancias después de los años juveniles, los sueños, los amigos, el colegio y el alma ya definen sus perfiles y empieza el corazón que trupe a contar un sueño y trupe con un corazón que se les da el primer amor el alma ya quiere volar y vuelve a hacer una ilusión y tenemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida y luego cuando somos dos, luchando por un ideal formamos un rito de amor, un rito que se llama y pasamos otra etapa en el camino un hombre y un amor, pero unidos por la fe y la esperanza los frutos de lo mío, que Dios bendito alegran el amor con su presencia y quien se quiere más sino a los hijos son la prolongación de la existencia después de estos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y vuelven a alcanzar esa policía y la cantada de nada el mundo, el mundo, el mundo, el mundo se va al ritmo sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón es por eso, amor mía que a mí te pido como le pido a Dios si llego a nadie y crees que estés conmigo el aplauso fuerte y continuamos con el show del mariachi sí señor para todos los presentes arriba las ánimas arriba, arriba Chabela 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 al saber que no me quieres aceptar que me desprezas todos dicen fuerte Chabela y las manitas arriba Chabela Chabela es el nombre que yo llevo y bueno vamos con el semáforo mexicano dice mariachi juvenil de Colombia y aquí estoy así en mi noche yo me derrumo me despiento mis sueños tengo un templo amigo ay Chabela ay Chabela 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 es el nombre que yo llevo marianchi cuban y necrombie palmas palmas el baile del perro que lo baile de lao que lo baile bajao que lo baile pugao 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 el baile del perro que lo baile de lao que lo baile bajao que lo baile pugao 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 pero yo necesito con el mariachi por favor a cinco damas que nos acompañen a ver va a salir un mariachi de la cintura por detrás cada una con un mariachi a ver por favor su merced también venga cada una con un mariachi lo van a elegir de la cintura por detrás listo venga usted para la compañera gran esposa a ver los caballeros acá eso y comenzamos a la cuenta de cuatro y arriba las palmitas arriba pa 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 un dos tres pa eso se prende una fiesta esta noche iba a beber y cada maizena que esta noche dice rucho cerrucho cerrucho que la bolada cerrucho 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 que ellos suyen que la cla 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 yo soy su carpintero yo soy su carpintero excelente nos van a hacer del ladito de su mariachi y vamos a hacer el zapateo mexicano listo dice mariachi cubanita colombis palmas pa 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 igualiteamos con el baile del perrito mariachi cubanita colombis palmas el baile del perro que lo baile de la hoja que lo baile bajo a hoja que lo baile puja 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 y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños estoy contento y le digo hey hey hola y en mis días y en mi noche yo me duermo me despierto y en mis sueños estoy contento y le digo hey hey y hay y hay y hay quien quiere que ella cante listo ya va a cantar si es el rumor y hay que decir por su parte por el donar haciendo por el tomar sus jugares Bueno, bueno, yo quiero hacer la entrega Al cumpleaños de este pequeño detalle De parte de nosotros Para que recordas estas sorpresas, sí señor Y bueno, no los podemos despedir Sin regalarte una canción más allá Para que quieras escucharlo De pronto a la esposa le quieras dedicar De pronto a la buena de amor Alguna para la familia Claro que sí En la voz femenina tenemos Me gustas mucho, hechizo Me gustas mucho Listo, para que me lo saquen a bailar Que no veo de ahí, que no lo ha sacado a bailar Si vamos, no me gustas muchilices Bueno, ¿dónde está la palabra? Que me lo ha sacado a bailar, por favor Los demás tomas palmas arriba Yo me he perdido la esperanza De tener que entre mis brazos Y ese día me llegó Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta Y lo llevo con toda seguridad Y lo mando en ti para la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quedas Tarde o temprano se las pido Que seré tú ya algún día Y lo tengo que lograr Que con este amor Que sienten los verdes Y no descansarás Y si es para más Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu día Y yo tú serás Tarde o temprano seré tu día Y yo tú serás Y yo tú serás Y yo te sigo en esas palmitas arriba Pues tú me gustas Pues tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu día Y yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tu día Y yo tú serás Sí, señores, ese aplauso, por favor, para nuestro compañero. Muchísimas gracias por la invitación, nos acompañó el mariachi juvenil de Colombia. Nos vemos en una próxima. Feliz tarde para todos. Y muchísimas gracias.